Es una literatura fantástica, es un género narrativo que alude o que se fundamenta en elementos de la fantasía. Para todo el búlgaro, el teórico francés, el búlgaro francés, pues es diferencia o distingue este género de la ficción no realista en tres categorías. Y esas categorías de otros géneros lo que tratan es de explicar el fenómeno sobrenatural. Entonces son lo maravilloso, lo insólito y lo fantástico. Cuando el hecho sobrenatural de la narración se explica al final del relato, estamos frente a lo insólito. Cuando el hecho sobrenatural no se explica, aun cuando se acabe el relato, estamos ante lo maravilloso. Y lo fantástico para todo entonces es, cuando el hecho sobrenatural viaja entre lo insólito y lo maravilloso y le genera una duda al lector que no lo puede explicar ni con elementos racionales ni con elementos irracionales. Entonces miremos, pues, qué es y qué características tiene la literatura fantástica. Entonces, la literatura fantástica, como vimos, es un hecho sobrenatural que ocurre en nuestro mundo familiar, en nuestro mundo cotidiano, en el mundo que conocemos, de repente irrumpe un elemento sobrenatural que no se puede explicar con las leyes del mundo en el que estamos. Entonces, este choque entre hechos naturales y elementos prodigiosos impresionan y le generan una vacilación, ¿cierto? Al lector, entre una explicación lógica y una explicación mágica. Entonces, miramos las razones representativos. Están las batallas épicas, los seres mitológicos, expediciones hacia lo desconocido, fenómenos sobrenaturales. Bien, tenemos que, pues, lo que mencionaba ahora, el teórico Todoró, pues, fue quien habló de lo fantástico. En su introducción a la literatura fantástica, donde define qué es lo fantástico literario, ¿sí? Y para él es un espacio en equilibrio entre lo extraño, pero realista y lo maravilloso, ¿ya? Bien, ahora, vamos a ver las clasificaciones que propuso, pues, Todoró. Uno, lo maravilloso que se produce cuando, frente al hecho sobrenatural, se aceptan nuevas leyes de la naturaleza que pueden explicarlo, ¿sí? Lo extraño es cuando el hecho sobrenatural es a partir de las leyes racionales o naturales, ¿sí? Y lo fantástico es cuando se vincula con una ruptura en la trama de la realidad cotidiana y la normalidad se quiebra porque se produce un acontecimiento extraordinario en nuestro mundo familiar, ¿bien? Entonces, los temas comunes en esta literatura son los hombres lobos, los vampiros, las perturbaciones de personalidad, los juegos de lo visible y lo invisible, las alteraciones de la causalidad del espacio y tiempo y la regresión, ¿bien? Tenemos algunas características de la literatura fantástica. Posee trama narrativa, existen elementos sobrenaturales, los elementos sobrenaturales irrumpen en un mundo normal de manera súbita y fuerte, ¿no? Y violenta de un momento a otro. Esta irrupción provoca una ruptura, ¿sí? De lo que conocemos como normal porque ya no vuelve a ser lo mismo, ¿bien? Entonces, otra es que los personajes son con acontecimientos sobrenaturales. A los personajes les ocurren otras, unas personajes que encarnan personas comunes y corrientes. Estos personajes de la literatura representan o encarnan a personas o a seres de nuestra cotidianidad, ¿no? Sin ninguna característica, pues, sobrenaturales. Son seres comunes y corrientes. El escenario es importante, dado que un escenario bien caracterizado condiciona el relato. La participación del lector. Es necesario que yo como lector sea cómplice, ¿no? De este tipo de ficciones y que acepte los hechos y suspenda por un momento mi incredulidad. Bien, entonces, a continuación, algunos libros que podemos encontrar, pues, El Señor de los Anillos, El COVID, Nadia, El Juego de Tron.